Amigos televidentes, como quedamos antes de irnos a la primera pausa, que íbamos a hablar de lo tanto desastino que se produce en este país y San Francisco de Macorís no es capaz de ello. Miren, amigos televidentes, quien les habla, he militado en partidos de izquierda y he tenido un pensamiento de lucha porque este país sea diferente. Y este programa, los que le dan seguimiento saben que nosotros aquí luchamos por las mejores causas, queremos lo mejor para este país, queremos lo mejor para el pueblo. Y desde esta tribuna nosotros creo que aportamos un pequeño granito de arena. Y reconocemos los derechos que tiene cada grupo, cada instrumento, cada sector social de luchar por lo que crea sus intereses, de utilizar los derechos que le corresponden. Es más, yo abogo y me he quejado, oigan bien esto, porque soy coherente, y me he quejado cuando el pueblo es maltratado, cuando el pueblo es olvidado, cuando el pueblo es engañado, cuando al pueblo le corresponde un derecho, que ese pueblo no actúa, yo me he quejado, porque digo que el pueblo lo embrutecen, lo mantienen en la ignorancia para que no pueda luchar. He hablado de eso. Ahora, como he dicho una cosa, también digo la otra, y aplico una tesis y una frase que se hizo legendaria del líder chino Mao Zedong, el que fundó la República Popular China y que hizo una gran revolución que transformó ese país y hasta ahora ese país ha dado pasos gigantescos. Mao Zedong decía, hay que luchar con razón, con ventaja y sin sobrepasarse. ¿Qué quiere decir esto? Señores, recursos de huelga es un recurso legítimo, pero usted tiene que saber que el método de la huelga es el último de los recursos en una lucha que se libre por alcanzar algún objetivo. La huelga en República Dominicana y particularmente en San Francisco de Macorís y algunos pueblos la han degradado y la han convertido en un relajo. Aquí, por aquí, quítame una paja, se le ocurre a cualquiera. ¡Vamos a una huelga! Entonces, un pueblo como este, que también su clase dirigencial, cuando hablo de su clase dirigencial, hablo de la dirigencia política, de los dirigentes empresariales, deja mucho que desear. Porque ustedes ven que aquí, a diferencia de La Vega, ¿cuántos años se pasan en La Vega? Y no se habla de huelga en Santiago y otros tantos pueblos. Aquí le han cogido, como dicen los moños, aquí, como me decía José Luis ahorita, el solo mencionar la palabra de huelga, para mucha gente ya se contrae. Porque se han dejado, los dirigentes comerciales, los comercios, se han dejado chantajear y se han dejado meter miedo cuando hablan de huelga porque le pueden romper los negocios. Lo mismo, aunque hoy hubo algo diferente, debo decirlo. Hoy el comercio abrió, abrió en su gran mayoría. Hubo un tránsito fluido en el transcurso de la mañana, en la tarde bajó un poco, hay que decirlo. En la tarde bajó un poco. Pero la diferente línea de transporte a los diferentes pueblos funcionó hoy. En la parada de La Guaraná estuvo normal. La parada de Nahuas estuvo normal. Todas esas guaguas que transitan para los aguayos y esas zonas, yo las vi transitando. Villa Tapia, Cenoví, La Vega, eso estuvo hoy operando. Y en comercio, en la parte céntrica que tenía tiempo, que no abrían, cuando se hacía un llamado, abrió. Pero, entonces, ¿qué resulta? Que puede ser que los convocantes a esa huelga, en lo que piden, pueden tener razón. Y que eso sea objeto de una lucha que usted libre. Mira, queremos tierra. Pero usted tiene que preguntarle a los diferentes sectores de una ciudad si ellos están de acuerdo con esa huelga. Usted tiene que preguntarme a mí. Usted tiene que preguntarle al dueño de Telenol si está de acuerdo que se pare el pueblo Pueblo Día. Usted tiene que preguntarle a Eufemio Vargas. Usted tiene que preguntarle a los diferentes dueños de Colmadito. ¿Usted está de acuerdo que usted pare su negocio? Porque usted no puede, porque se le metió en la cabeza, en su casa. Mira, vamos a parar Macorí. Pero usted tiene que preguntarle a los dueños de tienda. Miren, dueños de tienda. Vamos a parar Macorí. ¿Qué usted considera? Pero usted tiene que preguntarle a esos choferes, que se ganan su vida metiendo pasajeros para Guarana, metiendo pasajeros para Cotuí. Usted tiene que preguntarle. Usted tiene que preguntarle a los vendedores ambulantes que viven del día a día. Mire, queremos para esto, porque queremos tierra para los campesinos. Una tierra que está por allá, pero el pueblo está aquí. Pero usted tiene que preguntarle a los dueños de tienda, a los dueños de farmacia. Miren, farmacéuticos. ¿Qué ustedes creen? ¿Nosotros estamos por librar una lucha para que le den tierra a unos campesinos? Pero usted tiene que preguntarle y que ellos le digan si están de acuerdo o no. Pero usted puede creer que esto no puede imponerle por la fuerza. Que ellos paralicen los dueños de supermercados. Los dueños de bombas de gasolina. Usted tiene que preguntarle. Entonces, este pueblo, oigan lo que está ocurriendo aquí, a diferencia de los otros pueblos. Ya aquí tenemos tres grupos que hacen huega. Porque esta huega fue por el grupo de Momón. Pero ahí está el Faipo, que es otro grupo que hace huega. Ahí está el Colectivo. O sea que si de aquí a diciembre aparecen dos o tres más que constituyen grupos para hacer huega. Aquí mensuales se van a tener que hacer una huega entonces. Entonces, tenemos que tener sentido común, señores. El sentido común debe de guiarnos a nosotros. Miren esto. Yo le envié al hilo de Momón. Momón, que yo lo he considerado y es un amigo mío. Y yo lo respeto. Yo respeto a Momón. Y creo que tiene las mejores intenciones. Pero de buenas intenciones está empedregado el camino hacia el infierno, decía Lenin. Vean esto. Vean esto. En San Francisco de Macorís siempre es una guerra que va a haber. Porque no comprenden que se trata de un pueblo que exige el derecho a vivir mejor. Que es un pueblo que contribuye al fisco nacional. Que hay que devolverles en obra lo que exigimos. Sin embargo, mandan esa cantidad de contingentes a ver si no amedrentan. Pero miren cómo andamos nosotros aquí, pasándoles por el lado de los policías. Pero nosotros no nos vamos a asustar porque nos mandan contingentes. Porque nos... Esta tierra es nuestra. Y la vamos a defender a como de lugar. ¡Gracias a Macorís por comportarte así! 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 Además, decían que Chile, de todos los países de América, incluyendo México, Argentina, Brasil, Venezuela, iba a ser el primer país que iba a llegar a ser un país del primer mundo. Imaginen, y ese muchacho con apenas 20 y pico de años estaba conduciendo luchas sociales. Pero ¿ustedes saben qué tipo de reivindicaciones? Mejoría de la seguridad social, reivindicaciones de carácter político y económico. No parar un pueblo y coger y paralizar y que... ¡No! Y tú tienes que tener el sentido común para no desacreditarte y quedar aislado. Y que la gente te coja odio porque van a decir, ¡Ven acá! Entonces, un fracaso. No es verdad y que Macorís respondió. ¿Qué respondió de qué, momo, mi querido amigo? Aquí está todo abierto, para allá. Esa zona de para allá, eso está todo abierto. Vayan y dense una vuelta. Y el que quiere salir ha salido. Y el transporte funcionó. Entonces, no nos engañemos, no nos autoengañemos. Entonces, la dirigencia empresaria de aquí. Y qué bien que no se dejaron los comerciantes y que hagan conciencia de que tienen que tomar medidas. Porque si no aquí mensual vamos a tener una huelga. Y vean qué día cogen, como me decía un comerciante, los días de pago que son entre los 28 y los 30. Los días de inventario. Porque hay que tener... Si usted quiere que esa gente de buena voluntad, si usted quiere que esa gente sean su aliado en una huelga, pero caramba, hasta la fecha de la huelga usted tiene que... Porque usted es enemigo de ellos. Usted es enemigo de ellos. Que esa gente, la fecha más importante es el fin de mes. Esto es no es contra el gobierno. Es contra los que deben de ser su aliado que usted está haciendo la huelga. Una locura. Una locura. Mire, por ejemplo, porque no es que no haya... Déjenme contarles esto para que no vayan a pensar. No es que no haya motivo para protestar y para hacer... Hay motivo. Hay motivo. Siempre va a haber motivo en este tipo de países para la protesta. Ahora, usted tiene que ser oportuno. Porque haya motivo. Porque haya motivo. No es que se justifica si las condiciones no están dadas. Que usted lance un movimiento. Porque es que la huelga es el último recurso. En una lucha que usted está librando por alcanzar un objetivo, es el último. Y aquí lo han relajado. Porque aquí hasta por un quítame una paja es una huelga. Antes que la huelga están las movilizaciones. Antes que la huelga están las denuncias. Antes que la huelga están las protestas. Antes que la huelga hay muchísimas actividades. En el 4% se consiguió... ¿Y no se hizo huelga? El 4% con las sombrillas amarillas y maestros y ciudadanos de este país que entendían que la educación dominicana merecía un 4% de producto interno bruto. Ahí ni se quemó goma, ni se hizo huelga y se consiguió. Y para evitar que en los Haitises se hiciera una cementera que pretendía hacerse en el gobierno de Leonel Fernández. Que hasta Leonel por la protesta pacífica de ciudadanos interesados en preservar el medio ambiente y en preservar esa área protegida de los Haitises. Mandó a que el PNUD hiciera un estudio medioambiental a ver si la construcción de esa cementera no le hacía daño a esa zona de los Haitises. ¿Y qué determinó? La Nación es unida, que sí, que ahí la cementera iba a acabar con el agua que nacían de esos ríos de los Haitises y que no era prudente. Pero eso fue una lucha y ahí no se quemó goma, ahí no se hizo huelga. ¿Sabe qué? Este es el poder de la opinión pública. Y los dirigentes que han leído algo, y Momón es uno de ellos, tienen que entender que más que una huelga y una protesta está el poder de la opinión pública. Aquí ha habido medidas que Luis Abinader y otros presidentes en este país, pero particularmente Luis Abinader, tengo que decirlo, porque ha sido en eso mucho más flexible que otros presidentes que cuando se les mete que quieren imponer una medida que el pueblo considera que no es conveniente y que es odiosa. Muchos la han impuesto a la fuerza y la han dejado. Y Luis le ha dado para atrás. Pero ¿ustedes saben por qué, Luis, a muchas de esas medidas que ha querido imponer en un momento dado, le ha dado para atrás? Por el poder de la opinión pública, que es lo más grande que hay. El poder de la opinión pública. ¿Ustedes no vieron la reacción de la opinión pública? Y no hubo que hacer huelga, ni hubo que hacer protesta, ni quemar goma. La reacción que hubo con el código, el problema de las tres causales, y una serie de artículos totalmente inconstitucionales y retrógrados. Y no pudieron aprobar el código, pero eso fue por el poder de la opinión pública. Ustedes vieron la ley que crea la DNI, que el presidente tuvo que echarla para atrás porque se movilizó la opinión pública, que veía eso como un atentado a la libertad de prensa. Tuvo que echarla para atrás, y ahí no se quemó goma, y ahí no se hizo huelga. ¿Por qué? Porque tuvo el poder de la opinión pública. Y cuando Luis Abinader en su primer mes de gobierno quiso hacer una reforma fiscal que se consideró que era perjudicial para el pueblo, Luis tuvo que echarla para atrás. Y fue por el poder de la opinión pública. De modo que el poder de la opinión pública es más fuerte que cualquier huelga que se haga. Que la gente se pare porque no nos engañemos. La gente se pare por miedo y no porque esté de acuerdo. Y no porque esté de acuerdo. Hay movimientos huelgarios que son los pueblos que dicen, sí, nos vamos a lanzar a la huelga. Porque es tan justificado y es de tanta justicia que los pueblos mismos son los que reclaman. Pero tú por decreto. Ah, que ahorita venga Raúl Monegro y el Farpo, junto con Odilín y dos más. Mira, Macorís, vamos a pararlo dentro de... Y después venga el otro grupo. O sea que no, así no puede ser. Va a llegar un momento que la gente va a desafiar el miedo y se va a jantar de esa vaina porque todo tiene un límite. Y van a hacer, como dicen, van a matar la gallina, los huevos de la gallina, de los huevos de oro. ¿Cómo es la vaina? La gallina y los huevos de oro. Porque no, no se puede. La tueca no se puede. Porque para todo igual. Miren esto, porque es que hay abuso. ¿Quién no dice que hay abuso que le dan deseo de todo? Pero usted tiene que actuar con prudencia siempre, con ventaja, con inteligencia. Por ejemplo, miren estos indignantes. En un país con tantos problemas, en un país con tantos problemas y que mucha gente muere. Mira, hoy escribe Tony Isaac Conde un artículo que se le pone, yo tal vez mañana lo analice más ampliamente o en algún momento. Pero miren esto, Tony Isaac Conde sobre, este, Yorica, saludo, Yorica. El envejecer siendo pobre en este país. Eso da gusto leer eso. Gusto en el sentido, por las verdades que este hombre dice. Que él, con 84 años, siendo una persona de clase media alta, Antonio Isaac Conde, que fue ministro aquí y funcionario público, y fue dirigente de izquierda. Dirigente de izquierda, jefe de comité militar del PSD en aquellos tiempos, hermano de Narciso Isaac Conde. Y dice que comprando medicina y yendo a los médicos, que es un envejeciente pobre que llega a una edad de viejo, siendo pobre, se lo llevó, que lo trajo, que él cuando ahí iba a comprar medicina, dice él, con 84 años que él tiene. Y miren lo lúcido que está y escribe ese artículo. Él dice, ¿y cómo será que los pobres sobreviven? Porque dice que la carestía de los medicamentos. Entonces, eso debiera ser una lucha, eso debiera ser una lucha, pero miren, por ejemplo, el asunto de los diputados y los senadores, eso debiera generar, no di que de una vez una huelga, porque es que la huelga es el último recurso, pero debiera generar protesta en esta sociedad, protesta fuerte. Miren, al menos 43 legisladores se van de congreso con jugosas pensiones de 200 mil pesos. Coño, eso es una provocación a este pueblo. Eso debiera generar huelga y de todo. Mírenlo ahí. 43 verdugos. Usted sabe lo que es una pensión de 200 mil pesos. Una gente que han tenido exoneraciones, una gente que tiene un salario súper lujoso, una gente que tiene barrilito, una gente que tiene cofrecito, una gente que tiene toda suerte de privilegios, viáticos, gasolina, pago, coño, y también se van con 200 mil pesos de pensiones, que como dice ahí, gran parte para cubrir esa pensión es con los impuestos que usted y yo pagamos. Eso debiera generar en este país una cosa así. Cuando hay gente que necesitan una pensióncita de 5 mil pesos, de 10 mil pesos y se la han negado y le ha dado bregui y han ido al palacio a protestar a los cañeros, por ejemplo. Es una aberración y eso debiera generar definitivamente generar una reacción en cadena. a Loma Miranda me pone mi querido Virgilio, en Loma Miranda no se quemó goma, que querían explotar a Loma Miranda, ahí no se hizo huega ni se quemó goma, hasta un campamento muy atinada esa observación de Virgilio, Loma Miranda y hubo que declarar los parques nacional porque es que es el poder de la opinión pública señores, que es lo más grande que hay.